¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que voy bien, porque yo hace muchísimo tiempo que no hacía esto. Bueno gente, pues ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sé que tal vez les tengo una pequeña explicación por todo este tiempo que estuve inactivo, se podría decir, la semana, que la verdad tampoco es tan difícil de entender. Es simplemente que, pues, no hay algo lógico, es simplemente, pues, estaba, me daba muchísima pereza ponerme a grabar algo, no tenía ideas, es decir, me da muchísima pereza ponerme a hacer algo, o sea, ese es, nada, no hay más misterio, me da mucha pereza tener que sentarme a grabar, comentar y editar esa. O sea, ese es el motivo por el cual he estado, digamos que AFK, por decirlo así. Por cierto, este servidor es un Megatrap, pues, es muy chingo, han trocado muy con eso este servidor, así que no, no hace falta hacer una review. Pero bueno, entonces, eso, he simplemente estado muy, muy inactivo por esa bolsa, fue una semana, pero estuve inactivo por ese tema, que simplemente me daba muchísima pereza, no tenía ganas de nada, no tenía ganas de nada, pero como que ya le empecé, le empecé, me empezó a hacer falta hacer esto, porque antes era habitual, lo hacía casi diario, pero ahora, con el tiempo ese que no lo hice, pues, vi que es necesidad mía hacerlo, o sea, no obligación, no, lo veo como algo que tengo que hacer, ¿ok? Algo que tengo que hacer, para, no satisfacción mía ni a ustedes, sino porque me gusta, o sea, es algo que es como mi rutina, por decirlo así, ¿ok? Entonces, eso, y pues, otra cosa, porque, digamos que no quiero seguir subiendo solo este juego, digo que no lo quiero seguir subiendo y lo estoy viendo de fondo, así que suena un poquito muy estúpido, Pero, quiero cambiar, ¿ok? Quiero hacer varias cositas, quiero, quiero cambiar, eh, perdón, quiero cambiar en una parte muy grande del contenido, porque no es siempre lo mismo, voy a seguir subiendo esto, para la gente que se ha servido por esto, que es bastante, son casi todos, ahora sí tengo muchísimas ganas de volver a hacer esto, y, pues, lo voy a seguir haciendo, hasta, pues, hasta, uff, por tiempo, Bastante tiempo, por cierto, ya llegamos a los 3.000, o sea, súper, 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 rápido, este, este año yo quería llegar a los 5.000, si se va a poder, what the fuck, ¿cuánto lo he dejado, macho? What the fuck, pero bueno, ya, este año quiero llegar a los 5.000, y creo que va a sobrar tiempo, porque vamos 3.000, todavía mucho, muchísimo más de la mitad, y todavía vamos a la mitad del año, gente, así que, queda muchísimo, muchísimo tiempo, Y, por último, que voy a seguir subiendo Minecraft, obviamente, pero, no en el sentido de una partida Skyward, no, por ejemplo, lo voy a hacer, algún reto interesante, algún tag interesante, lo voy a usar de videos de fondo, lo voy a usar para comentar videos, lo voy a usar, por ejemplo, para, para, por ejemplo, se me ocurre una idea, algo súper creativo, en el juego, un reto, algo, algo súper creativo, ya os digo, pues, lo hago, o sea, pero no en sí, solo la partida de, de un minijuego y ya está, no, si se me ocurre alguna idea interesante, Algo, 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 algo épico, pues, lo, lo haré, uy, el cambio está súper épico, eh, lo haré, algo que creo que pueda gustar, algo atractivo, algo innovador, pues, lo, lo haré, eh, ya que voy a enseñar el juego, pero también voy a cambiar, obviamente, voy a cambiar el contenido, eh, voy a tener muchísimos más juegos, más variedad, etc., que ya lo veo comentando, y, pues, creo que ya es el momento, eh, lo he estado pensando bastante, y creo que ya es el momento, ojo, no voy a dejar el juego, simplemente voy a seguir jugándolo, pero, De una manera, de una manera, mucho más entretenida, de una manera, donde no salga solo la partida, y yo hablando, y ya está, de una manera, de, eh, reto, de una manera, de, de montaje, de una manera, de, donde algo, algo épico, algo épico suceda, ok, donde salga algo, muy épico, que puede traer un contenido muy, muy interesante, y nada, chicos, simplemente eso, Yo me voy a poner con el play, para seguir, no, 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 aquí no hay, pues, bueno, gente, simplemente eso, eh, eh, también quiero decir que voy a empezar nuevamente bastante, bastante con el canal, así que nada, gente, y por cierto, por cierto, voy a despedirles un favorcito, quisiera que, si pudieran, si tienen una cuenta de Twitter, que me siguieran en Twitter, porque ahí estoy sorteando cuentas casi todos los días, y también lo voy a hacer aquí en YouTube, voy a empezar a sortear cuentas aquí en YouTube, porque así que muchas personas no tienen Twitter, y lo haré para darle las oportunidades a todas las personas, y, Y, por último, también, para las personas que tengan Twitch, los invito a seguirme, el link de mi Twitch está en la descripción, pues, también hago directos ahí, más que en YouTube, además, voy a empezar a hacer más directos ahí, para que nos den el partner, y, pues, voy a hacer mucho más, y ahí también estoy sorteando cuentas todos los días, así que nada, gente, y directo todos los aves y domingos, así que nada, gente, nos vemos en la próxima.